Hola amigas, estaba haciendo el video pero me pasó algo, se me cayó el teléfono porque estaba grabando y les estaba comentando en el video que no van a ver, que recibí ahora estas wipees para maquillaje me emocioné mucho de My Melody, los compré en línea en Ebay a muy buen precio, $3.25 con su cajita que abrí, estaba cerrado, les había mostrado que venía con unos souvenirs que es lo que más me emocionó, dice mi esposo, miren la cajita que hermosa, ahí está, chiquita muy bien para los, para los también wipes que yo compro acá, caben perfecto este, creo que no quiero abrir esta bolsita porque está hermosa ya tenía mucho tiempo que quería, yo esos, esos este, wipees, andaba detrás de ellos sabía de Hello Kitty pero me gustó mucho el My Melody porque está rosa me gustó mucho lo rojo de Hello Kitty, no era rojo Hello Kitty pero ese estaba muy tierno, no sé, me gustó bastante venía con estos souvenirs, siempre me encanta que me manden estas cosas estos, como se llaman, es una, como, gurulla, no sé como se llama pero que hacen, ya estoy aprendiendo a hacerlos apenas hace como dos días que empecé porque me han mandado ya muchos, me mandaron uno pequeñito hermoso y quiero enseñarme a hacerlos, que hermoso verdad se tomen ese, ese, ese tiempo para mandarte un detalle me mandaron estos, este, es bombón, relleno de chocolate y los colores están bien bonitos y, 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 ya los he probado porque yo tengo de otros que compré acá en Walmart pero, este, estos los quiero guardar de recuerdo los voy a poner de adorno porque están bien bonitos, bien bonitos es, y acá tengo la notita que me mandaron bien lindos me encanta que manden detallitos es muy lindo recibirlos este, te emociona este, espero que les haya gustado mi videito chiquito que están mis cositas, están muy bonitas muy bonito, me encantó hay que estrenarlo bueno, les mando un beso bien grande cuídense hasta pronto bye